Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles dónde pueden usar su tarjeta virtual de Mercado Pago. Para esto lo que tenemos que hacer es muy simple, vamos a ingresar a la aplicación de Mercado Pago. Una vez que estemos en lo que es el panel principal, nos vamos a dirigir hasta donde figura nuestra tarjeta virtual. Vamos a seleccionar ahí. Acá nos va a aparecer el detalle de nuestra tarjeta virtual. Y vamos a tener un apartado que dice cómo funciona la tarjeta virtual. Solo sirve para pagos online, por eso los números de la tarjeta física son diferentes. Copia y pega los datos para comprar online o suscribirse a servicios digitales, que esto puede ser Netflix, Spotify. Así que esta tarjeta serviría para ese tipo de pagos. No podés pagar en cuotas, ya que no es una tarjeta de crédito. El monto total de los consumos se evitará del dinero disponible en Mercado Pago. O sea, esta tarjeta simplemente vas a poder pagar siempre y cuando tengas ese monto disponible en tu cuenta de Mercado Pago. Si no, no va a funcionar. Y no es que, qué sé yo, son 30 mil pesos, se hace el pago y después al otro mes se hace el débito. No, es automático y si no tenés ese dinero en tu cuenta, no vas a poder pagarlo. Así es rechazado automáticamente. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarlos. Con respecto a la tarjeta física, esa sí la pueden utilizar en cualquier tipo de lugares, tanto online como en supermercados, en cualquier tipo de tiendas, ¿sí? También, antes de terminar, les quería comentar que en el canal estamos sorteando 20 mil pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram. Así también se pueden sumar al sorteo. Bueno, ahora sí, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.